Así comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, tengan todas y todos bendecida tarde. Hoy, como siempre, estamos en Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Tenemos que animarnos, tenemos que orar, tomarnos de la mano de Cristo Jesús. Estamos pasando, sí, una situación difícil, como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Y como ya todos lo sabemos, con esta pandemia que ha enlutado muchos hogares. Otros de nuestros hermanos están padeciendo en este momento del COVID. Y muchos hogares también están tristes porque tienen algún familiar enfermo en este momento. Les queremos decir que tengan mucha fe, porque para eso está el Rey de Reyes, el Señor de señores, es el Dios de Israel, Yahved, nuestro Dios. Y tenemos a una bella mujer que intercede por cada uno de nosotros. Es nada más y nada menos que la Virgen María. En este momento, aquí, bajo la vocación de la Virgen María de Jerusalén, pero también en la de su preferencia, porque la Virgen es una sola. Las vocaciones son las que cambian. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago es con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar y del Sagrado Corazón de Jesús. También en todo lo que hago, me acompañan las enseñanzas de mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. Señora Zayda, ¿cómo está? Bendecida tarde. La señora Zayda también los saluda a todos ustedes, a quienes nos ven a través de YouTube. Este programa, recuerde que lo puede, lo está disfrutando en vivo. Estamos en vivo en este momento a través de Radio Natividad, pero si a usted le gusta algún tema de los que tocamos, lo quiere compartir con otros hermanos a través de YouTube, ubica en la página de Radio Natividad, subele volumen a tu fe. El programa, como a las 11 de la noche, ya debe estar colocado en YouTube y usted lo puede compartir con su familia, con sus amigos, con alguna persona que usted quiera animar, porque justo de eso se trata, animarnos. Les habla René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela, como siempre, con mucha fe, devoción, porque tenemos que subirle volumen a la fe. No podemos dejar que la oscuridad nos lleve para el terreno de ellos y haga con nosotros lo que quiere, nos confunda, nos desanime, nos diga, mire tanto que usted cree en Dios y mire lo que le está pasando y mire que aquel familiar está enfermo, mire que aquello no sé qué más, mire que le cortaron la electricidad. En fin, son muchas cosas que en este momento la oscuridad, que todos sabemos quién es el rey de la oscuridad, bueno, es el rey, no es el rey de nada. La oscuridad no tiene reyes, sino el que maneja la oscuridad, pues porque el único rey de reyes es Jesucristo, verdadero rey, nuestro Dios. Y esa oscuridad nos quiere confundir, nos quiere llevar para su terreno y no dejemos que lo haga por ningún motivo. Hoy tenemos muchas cosas importantes, como siempre, ya dentro de pocos minutos vamos a tener contacto directo con mi buen amigo, el doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien nos va a continuar hablando de esa hermosa historia, de ese personaje grande de nuestra iglesia católica, como lo es Monseñor San Miguel, primer obispo de la diócesis del Táchira. San Miguel se escribe pegado de lo que hemos aprendido, ya vamos en dos clases, hoy es la tercera, y los restos de Monseñor San Miguel están en este momento en la catedral, aquí, cerca en la carrera 4, así que mucho ánimo, mucho entusiasmo. Vamos a disfrutarnos temas como Aleluya de Cherry Navarro, que tenemos tiempo que no lo colocamos, también Yo creo en Dios de Palito Ortega, el Salve Regina, para decirle a nuestra madre, la Virgen María que interceda mucho por cada uno de nosotros. Vamos a colocar en oración, en especial, a todos quienes están en este momento enfermos de COVID, usted que está en el hospital, en la clínica, en el dispensario, en la medicatura, en un CDI, que está en su casa de reposo, vamos a hacer una oración especial para que el Espíritu Santo le pase sanando. Y nuestra madre, la Virgen María, interceda por usted y cada uno de nuestros hermanos, que no solamente en San Cristóbal, ni en Venezuela, sino en el mundo entero están padeciendo de esta pandemia. También vamos a encomendar a muchos de nuestros hermanos, hermanas por acá, lo interactuamos a través del 0416-676-0026, nos dice a quién quiere colocar en este transcurso de programa en oración especial, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Por aquí ya me llegaron dos mensajes, dice para pedir por favor por la salud de la señora Maritza Mogollón, a ella la vamos a encomendar de manera muy especial para que el paráclito, el Espíritu Santo la pase sanando. Igualmente a la señora Blanca Lidia Contreras, estas intenciones son de sus hijos y sus familiares. Usted también coloque a su familiar, a su amigo, a su pariente, pero vamos a iniciar ya oficialmente el programa y qué mejor que disfrutarnos de esta hermosa canción. Cherry Navarro, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Volumen a tu Fe con René Silva, Palabra, Oración y Catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu Fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad y de Súbele Volumen a tu Fe. Para todos los niños, que Dios les bendiga, los cuide, los proteja, los anime. En este momento tan complicado también en el cual, lo decía anteriormente, que para mí los héroes de esta película, digo película en el sentido de todo lo que hemos estado viviendo, pues son los niños. Ellos han tenido que dejar de jugar, de disfrutar, de vivir su etapa de niños. Pero por eso tenemos que orar nosotros también, cuidarlos, estar pendientes de ellos, entenderlos y jugar, jugar con ellos. Justamente de eso se trata. Hace rato aquí hay un niño que es el nieto de la señora Zayda y lo vi jugando con un palito para allá, persiguiéndose él solo porque él es el único niño que está aquí. Y de repente a mí se me ocurrió honestamente llegar y colocarme en el papel de niño. Y también estaba como que lanzaba algo de ese palito y yo también le comencé a devolver. Y entonces, pero le dije un día esto me voy a venir para acá y nos vamos a, y vamos a jugar. Y se emocionó de una vez y cuando yo entré a la capilla, porque siempre cuando vengo a, inicio el programa, voy y le digo al Santísimo Sacramento del altar y al Sagrado Corazón de Jesús que me inspiren para poder, para que coloque en mi boca las palabras que usted, hermana y hermano, necesitan en este momento. Y entonces cuando salgo de la capilla le digo, bueno, aquí dentro de la capilla, si no porque ahí sí está el jefe y entonces, pero ahora lo que termine el programa, bueno, vamos a jugar un rato. Y de eso se trata, como mamá, como papá, ver, colocarnos como niños, porque también hay que vivir esa emocionante etapa de niños y entenderlos y ayudarlos, porque no podemos dejar que nuestros niños pierdan esa infancia y animarlos. Y como lo decía anteriormente, cuidarlos mucho. Tengo en línea ya a mi gran y estimado amigo, hermano, profesor, doctor Luis Hernández. Él es el cronista de la ciudad. Ya hemos hablado en la primera, segunda parte, o el profesor me rectifica en qué parte vamos, y sobre un personaje de nuestra iglesia católica, porque tenemos que conocer nuestra iglesia, cosa que ni siquiera a veces sabemos, ni cómo, ni para dónde vamos, ni quién es o quién fue Monseñor San Miguel. Y cuando la escuchamos, ya en las enseñanzas que nos ha dado el cronista de la ciudad, mi amigo doctor Luis Hernández, el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal. Y nos ha contado unas enseñanzas y unas historias tan bonitas que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra iglesia católica. Hoy, por cierto, vamos a continuar con otra de las partes de esta enseñanza. Y hoy, 3 de febrero, le quiero preguntar a mi amigo, doctor Luis Hernández, qué ocurrió un día como hoy, de 1925, que se fundó importante para nuestra feligresía, para nuestra iglesia del Estado de Táchira. Buenas tardes, bendecida tarde, doctor. Bendecida tarde, René, cordial saludo a usted y a todos los oyentes de Radio Natividad y del programa Súbele, Volumen a tu Fe. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, René, un día como hoy es muy importante para la diócesis de San Cristóbal, porque el 3 de febrero de 1925, el primer obispo de la diócesis, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, fundaba el Seminario de San Cristóbal. Ese seminario comenzó actividades regulares un día como hoy, 3 de febrero, dirigido por dos eudistas, el padre Pedro Bufet y el padre Pedro Duval. Eran franceses, venían de la comunidad de San Juan Eudes, que estaba radicada en Colombia, y San Miguel logró el contrato y el acuerdo con estos religiosos para poder establecer en San Cristóbal el seminario. Muchos se opusieron a eso, incluso hasta el nuncio apostólico en Caracas, porque no veían necesaria la formación de un seminario en esta colectividad, porque estaba el seminario de Pamplona, estaba el seminario metropolitano de Caracas. Pero como bien lo hemos dicho, René, entre San Cristóbal y Caracas para 1925 era una distancia extrema, precisamente en ese año sería cuando ese gran viaje de tres semanas se recortaría a cuatro días, en 1925, año en que se inaugura la carretera trasandina, pero San Miguel insistió en la necesidad de la formación del seminario. Por eso, desde el mes de enero, abrió las matrículas para el seminario menor y puso en la congregación de los padres saudistas esta actividad. Entonces, es sumamente importante y elevamos la felicitación a todo el seminario Santo Tomás de Aquino, a su director, nuestro muy querido amigo, el padre doctor José Lucio León, y todo el personal que elabora en esa colina de Toico haciendo esa obra de Cristo. El seminario ha tenido estudiosos que lo han trabajado, uno ha sido nuestro amigo y miembro de la Academia de Historia, un sacerdote tachilense, el presbítero doctor Luis Gilberto Santander, ha escrito un trabajo especial sobre el seminario de Toico, del mismo modo lo ha publicado en su magna obra, La Historia Eclesiástica del Táchira, en seis tomos, y tenemos también, en próximos días, el padre Santander va a publicar un libro que escribió sobre las cartas importantes que deja el obispo Tomás Antonio San Miguel y del cual tuve el honor de haber escrito el prólogo de ese trabajo. Qué bien. Así fue que un día como hoy, un día de plácemes por la inauguración del seminario de San Cristóbal, como se le llamó originalmente, dirigido por los padres saudistas, por el padre Pedro Buffett y Pedro Duval, el 13 de febrero del año 1925, René. Bueno, mi estimado doctor, ¿qué le parece si disfrutamos de un tema y regresamos con más de esa historia para que nos la termine de complementar? Yo quisiera adelantarme a una pregunta que se la dejo ahí preparándola. ¿Dónde estaba o por primera vez estuvo el seminario Santo Tomás de Aquino? Bueno, me imagino que no fue exactamente donde le conocemos hoy en día en Palmira, o no sé si me equivoco, pero usted nos lo va a dar como enseñanza cuando regresemos de disfrutar esta hermosa canción del señor Palito Ortega que se titula Yo creo en Dios. Fe, palabra, oración y catequesis. Estamos en Súbele Volumen a tu Fe a través de Radio Natividad 101.7 FM. Disfrutamos de esa canción Creo en Dios. La interpreta el señor Palito Ortega y justamente trata con algo de lo que tenemos que hacer hoy en día, creer solamente en Dios. Este no es momento para estar creyendo ni en horóscopos, ni en supersticiones, ni en brujerías, ni en hechicerías, que la señora de allí, que ya dice, que tal, que cura, no, nada. Aquí el único que sana absolutamente se llama Dios. No dejemos que nada ni nadie nos confunda, no nos dejemos llevar al abismo, porque justamente hablábamos la semana pasada que se necesita para ir al cielo. La gente diría como una canción de hace, uff, hace rato, una escalera grande y una chiquita, no. Lo que se necesita para ir al cielo es muy fácil. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Continuamos con estas enseñanzas que hoy nos da el cronista de la ciudad, el profesor doctor Luis Hernández. Había quedado una pregunta, mi estimado doctor. Sí, señor René. Ese seminario comenzó en la Casa Episcopal. La Casa Episcopal, la casa donde vivió Monseñor San Miguel desde su llegada en noviembre de 1923, estuvo ubicada en la Gran Manzana, que está allí entre las calles 3 y 4, con carreras 5 y 6. Es decir, lo que es ahora el estacionamiento del Redi, en la zona oeste de lo que es el Banco Sofitaza. Ah, ok. En ese espacio quedó la Casa Cural, la Casa Episcopal. Ahí funcionó Diario Católico en una época. Ahí comenzó el seminario y allí comenzó el Colegio Lasalle. Monseñor San Miguel utilizó esa casona para dar toda esa utilidad pública. Luego, creo que para los años 32, 33, el seminario fue mudado a lo que es hoy día, a lo que llamamos la Universidad Católica Vieja. Ah, eso le iba a preguntar. Yo siempre... En la carrera 14, entre las calles 14 y 15, René. Ah, qué bien, sí, señor. Allí, Monseñor San Miguel logró la adquisición de ese terreno, recibió el apoyo, por cierto, del General Juan Vicente Gómez, Presidente de la República, de quien era amigo, y luego ese seminario viejo, ese seminario fue llevado en el año 62, 63, a la Colina de Toico, por el tercer obispo de San Cristóbal, Monseñor Alejandro Fernández Feo. Que es donde está hoy ubicado exactamente, ¿verdad? En la Colina de Toico. En la Colina de Toico, sí, señor. Sí, señor. Entonces... El famoso, perdón, doctor, El famoso Seminario de Palmira, que es como comúnmente le conoce la gente... El Seminario de Palmira, sí, el Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Entonces, esa obra comenzó, afortunadamente, y gracias a Dios, por la obstinación del primer obispo de San Cristóbal, Monseñor San Miguel, el 3 de febrero de 1925, un año muy importante para la Iglesia del Táxia. Ah, qué bien. ¿Y qué tanto sucedió este año? Bueno, ¿qué tanto sucedió este año de 1925, doctor? A ver, René, a los días, otro sacerdote tachirense esclarecido, el Mundo Vivas Medina, fundaba en Colón el Colegio Sucre, que aún existe el Colegio Paranormal Sucre. Vivas Medina fue un gran educador, además, el fundador del Colegio Santa Teresita. Pero en lo que ataña Monseñor San Miguel, propiamente, fue un año de visitas pastorales. Visitas pastorales realizadas a bestia, a pie, y en algunos pedacitos, o sea, en vehículo, pero era muy difícil las vías tachirense para 1925, fijémonos. Sí, sí. Hace un año en el cual el 10 de febrero va a Palmira, a Tariva, a la Florida, Potosí, Keniquea y Pregonero, a donde llegó el 28 de febrero. Luego visita La Grita, en el municipio de Jauregui, de ahí pasa al Cobre, pasa a Colón, está en Lobatera, y Monseñor San Miguel pasa a San Antonio del Táchira el 12 de junio. Está en Rubio el día 18, y vuelve a Colón el día 23 de junio. Una visita pastoral larga y difícil, pero emprendida con mucho entusiasmo porque era la primera gira que emprendía, que hacía el obispo por esa zona. Sí, sí. También tenía la causa de Diario Católico, había cambiado a administrador, luchaba por la creación del Diario Católico, celebró la fundación de su primer aniversario el 23 de mayo de 1925, pero en junio y julio hay un hecho muy importante. Ya había muerto el general Cipriano Castro, René, en 1924. Entonces el general Gómez y sus colaboradores consideraron que ya era tiempo de terminar el gobierno regional del general Eustoquio Gómez, que fue una dictadura muy dura, muy cruel, también de mucha avanzada, pero que debía terminar en julio de 1925. Era el año en el cual se inauguraba la carretera de la Sandina, que comienza aquí por todo lo que es la vieja, la vieja vía hacia Cordero y hacia La Grita para llegar hasta Caracas, pero Monseñor San Miguel va en julio a Cúcuta y en Cúcuta se reúne con el grupo de exiliados venezolanos y tiene acuerdos con el prefítero doctor Samuel Jaime, que es el párroco de San Luis. Entonces Monseñor San Miguel tuvo que ver mucho con ese ingreso de la comisión de los asilados, como se le llamó, y luego vino la comisión de los exiliados que envió Juan Vicente Gómez para inaugurar la carretera de la Transandina y abrir el 24 de julio en San Antonio del Táchira el paso a tanta gente que estaba fuera de Venezuela por razones políticas. Precisamente ese 28 de julio San Miguel nombra a Ramón Velásquez, padre del doctor Ramón J. Velásquez, era un periodista colombiano nacido en Girón y educador como director redactor de Diario Católico. Y San Miguel parte entonces a Caracas el 4 de agosto. Visita las parroquias del norte de la diócesis, va a Caracas, es despedido allí en la zona de Cordero y San Miguel va a La Grita, llega a La Grita el día 5, permanece el 12, va a Tobar, va a Mérida y llega a su vieja parroquia de San Juan en Caracas el domingo 6 de octubre y retorna a la diócesis, perdón, el 6 de septiembre y retorna a la diócesis el 1 de octubre. Allí San Miguel él es afectado por una fuerte gripe. Entonces ya comienza lo que es el decaimiento en la salud del Obispo de San Cristóbal. Un año muy importante, la fundación del seminario, el fortalecimiento del diario católico, la visita a todas estas parroquias de la diócesis y el enlace con la comisión de los asilados que entró en julio de 1925 en Táchira. Ah, bueno, muchas gracias mi estimado doctor, abogado cronista de la ciudad, doctor Luis Hernández. ¿Esta viene a ser qué parte de toda esta enseñanza? Esta es la segunda parte, sí. ¿Faltan cuántas? Vamos a, sí, faltan dos partes más para San Miguel, tres partes más, René. Ah, bueno. Porque viene el fortalecimiento también de la llegada de los redentoristas, la llegada de los agustinos, la llegada de las salesianas y el emprendimiento de San Miguel hacia el sínodo diocesano. Entonces, y luego ya al final de este importante religioso venezolano que murió en 1937 cuando apenas tenía 50 años de edad. Eso lo vamos a disfrutar el próximo miércoles, ¿verdad? Por favor de Dios, mi querido René. Bueno, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, doctor. Dios lo bendiga igualmente, un gran abrazo. Gracias a todos, René. Muchas gracias a usted, muchas gracias al doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, por estas importantes enseñanzas justo sobre Monseñor San Miguel. Llegó el momento para disfrutar un tema que le vamos a dedicar a una mujer hermosa. Se llama María, ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra madre a la cual le pedimos que interceda por cada uno de nosotros, que nos ayude, que nos pase sanando y que por muy difícil que sea la situación que estemos pasando, ella nos ayude pronto a solucionar esas dificultades que nos tienen un poco triste. Salve, Regina, y lo disfrutamos en Radio Natividad 101.7 FM. De cuerpo entero, las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico, René Silva, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad. Entonces, procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas, las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Estamos en Radio Natividad 101.7 FM, ahí escuchamos a nuestro siempre recordado amigo formador Monseñor Raúl Méndez Moncada, hombre que amó la Eucaristía de una manera única, espectacular. De verdad que haber compartido como casi 30 años al lado de Monseñor Méndez pues es de satisfacción y sobre todo de esas enseñanzas que él dejó para que la continuáramos también propagando y enseñando a los demás que es amar al Santísimo Sacramento del altar y luego señora Zayda, no sé si será obvio para el próximo viernes, miércoles justo hablar de la parte de Monseñor Méndez Moncada, nos dice qué tenemos que hacer cuando ingresamos a la capilla, a la iglesia y es que comúnmente entramos a una iglesia y saludamos a todo el mundo, al sacristán, al sacerdote, al tal, a los amigos, al otro, al otro y resulta que está el Santísimo Sacramento del altar ahí que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía y nosotros ni pendientes de ir a inclinarnos, arrodillarnos ante él, de pedirle que nos pase sanando, de pedirle que nos ayude en cualquiera de nuestras necesidades, todo esto tenemos que y me agrada porque justamente un día aproveché y dejé, grabé estas enseñanzas en propia voz de Monseñor Raúl Méndez Moncada, es subele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis y si no lo dejamos para el otro miércoles, tranquila, sí señor, lo colocamos, bueno, va, ah bueno, sí, vamos a escucharlo, sí señor, la importancia es la siguiente, resulta que en el Santísimo Sacramento del altar está Cristo en su persona con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en las otras imágenes, por ejemplo, de San Antonio, de San Francisco, de cualquiera otro santo, está la imagen no más, la imagen de madera o de bronce o de cualquier otro material, pero la imagen como tal de Cristo en persona con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad está en el Santísimo sacramento del altar y entrar en una iglesia, saludar a todos los santos y no saludar el Santísimo, como entrar en una casa y no saludar al dueño de la casa, que entonces quedaría eso, medio trunco, medio, medio, no, 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 no sería completo, ni sería, ni sería bien visto, porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa y después a todos los demás y el dueño de la casa es el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, más claro, como se dice, es esta enseñanza también de Monseñor Raúl Méndez Moncada de que cuando asistimos a la iglesia, a la capilla, a la casa de oración, al primero que tenemos que ir y saludar es al Santísimo Sacramento del altar, es el sagrario donde está Jesucristo vivo y presente, es la Eucaristía, es a quien le fue consagrada Venezuela al Santísimo Sacramento del altar hace 120 años y acá hace 121. Así que ya sabe, hoy esperamos que, porque la idea es que vayamos aprendiendo, aprendiendo muchas cosas que a veces no sé por qué se nos ha quedado atrás o sin tomarlas en cuenta o sin aprenderlas, que vamos a la iglesia, vamos a la capilla, vamos a la casa de oración, entramos como si nada, nos sentamos, hablamos, miramos, paseamos, miramos todos los cuadros, todas las imágenes, pero nunca vamos y saludamos al dueño de la casa y como Monseñor Méndez nos lo dice, es como ir a la casa de alguien y no saludar al dueño. En este caso, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Pues nada más y nada menos que Jesucristo vive y presente en la Eucaristía y él está en el sagrario, lo que mal a veces llamamos o llama una gente la cajita, ah, la cajita, no, esa no es ninguna cajita, eso se llama sagrario y ahí es donde está nada más y nada menos que Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Vamos a continuar y qué mejor que hacerlo con esta hermosa canción que se titula El amigo más rico del mundo, la interpreta el señor Luis Fabián y Felipe Peláez. Volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, la mejor compañía en este momento. Usted tiene que mantenerse en la sintonía de Radio Natividad porque en cualquier momento Cristo Jesús le va a hablar hermana y hermano. A veces vivimos afligidos, vivimos tristes, no logramos armar el rompecabezas de nuestra vida. El rompecabezas es de ese problema. Hay un problema, no lo logro solucionar, no lo logro resolver, lo veo difícil, no, qué imposible, esto no tiene solución y resulta que está más fácil de lo que nosotros muchas veces podemos pensar o creer. Se trata simplemente de escuchar la palabra de Cristo Jesús. Él en cualquiera de las Eucaristías, de los programas, de la programación total de Radio Natividad, nos tiene ese pedacito, esa palabra para completar el rompecabezas, para completar la solución a ese problema o a esa dificultad. Justamente recuerdo hoy también con mucho aprecio al siervo Don Lucio, a quien siempre le admiré, esa capacidad para él resolver los problemas de la gente, siempre la gente llegaba ya agobiada y él en tres minutos ya le conseguía la pieza, pero yo duré, pero cómo lo hizo, yo tenía un mes, quince días, una semana logrando resolver ese problema y él con su palabra sabia e inspirado por el Santísimo Sacramento del altar le decía a quien iba en busca de su ayuda para comentarle de algún problema de dificultad y él de esa manera sabia, de esa sabiduría que da Cristo Jesús pues lograba ayudar a muchas personas que estaban pasando alguna situación difícil. Así ocurre con Radio Natividad. Usted en este momento no se sienta sola ni solo ni triste ni nada por el estilo. Si usted está en un hospital tenga mucha fe hermana y hermano que va a pasar el Santísimo Sacramento del altar, el Paráclito, el Espíritu Santo sanándole. Cierre los ojos por un momento y dígale Señor aquí estoy que se haga tu voluntad y no la mía. Recuerde que él es el dueño de nuestra vida, él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin, él lo es todo. Más nadie, más nadie tiene el poder que tiene Yahvé, nuestro Dios, que tiene el Dios de Israel, que tiene nuestro Señor Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Por eso mucho ánimo, mucha fe, mucha oración, de eso se trata en este momento y lo decía anteriormente que se necesita para que vayamos al cielo amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que a veces un tema que es un poco misterioso, la muerte, algo que nos da temor de morirnos ya en cinco minutos, un minuto, es que yo voy a parar a todos los lugares menos al cielo y ese es el miedo que le tenemos a la muerte, saber que no vamos a ir a un lugar de bien sino que vamos a ir a parar al lugar que no queríamos llegar que es el lugar de la oscuridad. ¿Pero qué se necesita para no ir a esa oscuridad? Es muy fácil amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando cumplimos con estas dos reglas importantes pues usted ya prácticamente se está ganando el tiquete para que lo entiendan mejor para pasar al cielo. Así que mucho ánimo y a todos quienes en este momento tienen algún familiar enfermo de COVID o de otra enfermedad pues les queremos decir que tengan mucha fe y mucho ánimo. Radio Natividad en Radio Natividad y en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén todo el tiempo estamos orando por ustedes todo el tiempo les incluimos en nuestras oraciones todo el tiempo nos acordamos de ustedes todo el tiempo decimos hay algún hermano hay alguna hermana por eso usted ya dentro de poco viene el Santo Rosario vamos a meditar el Santo Rosario y usted a través del 0414 700 1533 nos va a decir a quien quiere encomendar en el Santo Rosario el Rosario tiene fuerza recordemos que el Rosario lo dice la palabra lo dice Dios lo dice la historia y nos lo han dicho muchos sacerdotes recuerdo el Padre Steven el Padre José Luis Padre Steven un santo varón que Dios lo tiene que tener en la gloria de su reino descansando en paz igual que a Monseñor Raúl Méndez Moncada de que a algo que le tiene temor la oscuridad increíblemente es al Santo Rosario cuando a usted le esté ocurriendo algo hay gente que ay que yo escucho bulla ay que yo no sé qué más que hay que me va a aparecer no le tenga miedo a nada comience con el Santo Rosario y todo lo que sea oscuridad eso sale corriendo las cosas malas las cosas negativas van a desaparecer por completo de su vida y no se ponga a caer en que voy a ir a tal lugar que fue porque alguien no sé qué más no, no se deje confundir porque ahí es donde justamente nos aprovecha el maligno nos aprovecha la oscuridad y nos lleva para su terreno entonces ay yo conozco pero hay una señora que ella vaya para allá que ella le va a conseguir la solución a eso porque es que eso fue alguien que le hizo no, no no se ponga a creer en eso porque si usted va a aparecer el lugar va a terminar si era oscuridad va a terminar en más tinieblas y de eso no se trata la vida tenemos que estar siempre conscientes de que existe solamente un Dios un Dios que es Yahved nuestro Dios que es el Dios de Israel que está una mujer bella hermosa que se llama María y que ella está intercediendo por nosotros como lo hizo en las bodas de Canat y ella siempre dile digámosle con mucha fe con mucha devoción madre coloco en tus manos que intercedas por este problema que tengo por esta dificultad que a veces no tengo que comer que no tengo para comprar las medicinas que estoy pasando una situación difícil en mi relación de pareja que estoy pasando una relación difícil con mi familia que estoy pasando una relación difícil con mis hermanos de sangre y hermanos en Cristo Jesús que estoy pasando momentos difíciles que estoy en este momento padeciendo del COVID intercede madre para que sea sanado para que mi Señor Jesucristo a quien le fue consagrada Venezuela hace 120 años al santísimo sacramento del altar me pase sanando igual siempre nunca se le olvide decir bendito alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar que sea por siempre bendito alabado y adorado el sagrado corazón de Jesús en vos confío y que el dulce corazón de María sea la salvación del alma mía llegamos ya prácticamente al final de subele volumen a tu fe por la tarde de hoy recuerde todos los todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde ese es el punto primordial que le subamos volumen a la fe no deje que su fe se agote que llegue por allá como las pilas que se agotaron que se acabaron y que ya prende usted el transitor la linterna y alumbre y poquitico porque se acabó la luz se acabó la fe no dejemos que eso pase en nuestras vidas así que mucho ánimo tenemos a Dios al Dios de Israel tenemos a Yahvé nuestro Dios tenemos al santísimo sacramento del altar al sagrado corazón de Jesús Jesucristo Dios uno y trino Dios que lo es todo que es alfa omega principio fin que lo es todo y que tenemos a una bella y hermosa madre que se llama María y ella intercede por cada uno de nosotros hoy les iba a hablar por cierto de San Pedro Claver lo voy a dejar para otro programa pero también les encomiendo que busque la historia de San Pedro Claver una historia muy bella yo le tengo mucha admiración a San Pedro Claver aquí bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar del sagrado corazón de Jesús de mis siempre recordados formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio la parte técnica me acompañó la señora Zayda Cárdenas gracias señora Zayda y por aquí quienes habla René Silva certificado 33.810 de la Universidad Central de Venezuela recuerda súbele volumen a tu fe y animarnos en Cristo Jesús que él va a pasar sanando curándonos y vienen muchas cosas buenas para nuestra querida patria Venezuela no dejemos de orar por Venezuela este país tan bello tan hermoso que el único dueño se llama Santísimo Sacramento del altar disfrutemos esta hermosa canción le llaman Jesús el que es el dueño de Venezuela desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga gracias a todos para un próximo programa y nos vemos Gracias.